Y durante la mañana les estuvimos contando sobre este vuelco de un micro en la Ruta 9 en Uruguay, cerca de Maldonado. Un micro con jóvenes, con estudiantes de una escuela de danza de La Plata, Argentinos, de entre 13 y 20 años. Alrededor de las 0.30 este micro vuelca en una curva y hay al menos 8 heridos. Estamos en esa escuela de danza de La Plata con Julián Baccarini. Gracias Julián. Y por suerte en ese micro no solamente estaban los chicos con los profesores, sino también varios padres. Porque al menos 5 de ellos tienen 12 y 13 años, con lo cual...